Hoy en Cocina Fresca vamos a preparar bombas de queso y pollo búfalo. Los ingredientes para el relleno son tocino en rebanadas, aceite de canola, queso mozzarella, pechuga de pollo, salsa picante para alitas, sal, agua. En una olla, agrega agua. Y cuando esté caliente, coloca la pechuga, sal y deja en fin. Cuando esté lista, desmenuza. Agrega salsa picante para alitas, sal y mezcla. Los ingredientes para la masa son leche, harina, mantequilla a temperatura ambiente, sal, polvo para hornear. Comencemos con la masa. Pasa la harina por un colador, agrega el polvo para hornear y sal. Incorpora mantequilla e integra muy bien. Agrega la leche poco a poco y comienza a amasar. Termina de amasar en una superficie enharinada y comienza a extender la masa. Corte círculos con ayuda de un vaso y extiende la masa con un rodillo. Corte el queso en cubos. Coloca una rebanada de tocino y sobre ella un círculo de masa. Al centro, agregue un cubo de queso y pollo búfalo. Forma una bolita y ciérrala con el tocino y un palillo. En una olla, calienta aceite y fríe. Retira del aceite y colócalas en papel absorbente. ¡Buen provecho! En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Suscríbete y compre en Walmart.com.mx